¿Qué onda pipo? Hoy volvemos con Spore Si se acuerdan estábamos acá en nuestro nido de hogar, ¿cómo se llama? Nido de origen Recién habíamos salido del agua y le habíamos pintado le habíamos puesto patas o algo así Y bueno, proseguimos Wey ¿Qué podemos hacer? Somos carnívoros Y podemos ser Bueno, lo vamos a matar a todos Ya está adulto Ya está lo más fácil de todos Le damos Guacho 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 R de gancho Y últimamente no estaba subiendo videos porque me di cuenta de que mi amigo Hox nos está coqueando los videos y hace todo lo mismo Borro Si, si Que lindo, por dios Que lindo bicho Igualito a Reflon, eh Plum Y como verán Se acuerdan que yo había subido el video este... Bueno Se volvió más poderoso ¡Fuck yeah! Oh Bueno Dale Lo adelantamos Eh... había subido Planet Space Ya lo maté Bueno, ya está gané Había subido Planet Space 2 pero fue bastante borrilla y muchas cosas positivas no llego a ser y después nos damos cuenta que Hox subió Halo Combat in Volpit, el forro de mierda y que nos está copiando de mi y de Reptán pero no importa, forro que hay, hey, 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 que te pasa, que te pasa, alfa barrio forro, 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 listo, ya está, ganado y tal vez después de esto voy a subir, tal vez no digo nada, pero por ahí suba ¿cómo se llama? muy bien, ah, Minecraft, por ahí no sé, ya está aburriendo bastante Minecraft, lo único divertido de Minecraft es que es para no ser, después se suele bastante aburrido pero esto se ganó, no? sí, ya está saca te creo, track, eso es bastante interesante asalto dale 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 no, bolito, igual que Reptán dice que haga algo y hace cualquier cosa bueno, volvamos a casa esta cosa tarde tres años en dominar, por Dios a ver pies conseguimos alguno nuevo? No, no es el que quiero Pero le podemos poner Mosca Mirá, esto está bueno Esto es de la expansión que le instalé la otra vez Aventuras Galácticas Te da patas, todas esas cosas Patas y brazos de bichos Bichos como Como bichos Hola ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Vos? ¿Vos ser mi amigo? Oh, nos cae todo Punché Punché, punché Bueno, vamos a ver Hay esta especie de escogido de acá Y bueno, yo estaba tranquilamente caminando por acá Cuando uno se da cuenta de que Hay oscarchos por ahí Son como pajaritos, ¿no? Como pajaritos que no vuelan Qué lindo Ocho, le tengo a bajar el volumen de los gritos de estos rocos que hacen porque me van a matar a casa ¡Ey! Oscarchos Qué asco Estos están lindos Por eso no los matamos Porque son buenos Son bastante bonitos Pero son ricos Lo que no entiendo es por qué a veces hay ¿Cómo se llama? Dos alfas Si son alfas El otro se llama beta Ah, ¿no? Bueno Mara mía, mara mía Esta... Trimordilla Esta es la pasta que me gusta a mí Están buenas ¿Qué tiene? Baile 3 Es sprintar Sí Y velocidad Algo Vale Agarrata Agarrata Dubla Este sí lo monté Muy feo Muy bien, muy bien Sí Es lindo Lástima que me lo monté A ver La llana es un burbujero Burbujero ¿Por qué llaman conejos, no? Sigan como conejos Pum ¿Por qué hay que matar a dos de estos? ¿Por qué son aburridos o simples? Vamos a ver si Entonces Dos Bravo Le damos, le damos Un pene lo que tiene acá, ¿no? La fría está mirando que mientras se muere su papa Bueno Sigamos Vamos a comer un poquito Que tengo hombre Y Ahí se escucha bien Gatito ¿Cómo es eso? 15 días Mucho no podemos hacer, ¿no? Con 15 días Vamos acá arriba ¿Qué hay? ¿Qué hay para el lugar? 15 Bueno Vamos bien ¿Cómo se llamaron anteriores? ¿Douglo? ¿Douglo? Ese me ha parecido Cada vez menos original en estas cosas Vamos a ver Este, este Ok, vamos Dale Vos, negro, amigo Como sea que te llames Negro amigo Listo, ya llaman este Negro amigo Listo, ya está Le pusimos nombre Uh, se puso Ah, no, está lloviendo Se puso turbio Ahí está Cuerno de Narvassicornio Uh, está lloviendo No me gusta Que llueve No me gusta Ahí está Vamos, vamos Vamos al alfa Y lo bajamos Lo bajamos Que feo que es Parece como un Un bicho raro que amigo Ah, este, este Dale a este, boludo Negro amigo Negrinigrante Ta Mejor, mejor, mejor Vamos a casa Uh, vamos Una pieza No, no esas cosas que Donde te vas a dormir La habitación donde te vas a dormir No, no Un pedazo Como La mía ¿No? Ahí Sigamos Bueno, le quiero Uh, una fruta Le quiero mandar un saludo A un amigo mío Que Que le voy a dejar la imagen Acá arriba Donde sea Y espero que Se suscriban a su canal Y que lo agreguen en Facebook Porque estoy aburrido Y porque él Él Si no fuera a poder Yo no que no conociera a Spore Y Y como saben Uh, mirá de ojo sensual Mirá de ojo sensual Si, mirá La quiero poner En el movimiento Die Listo Eso yo Acá estamos Bueno, vamos No quiero ver esto A ver Vamos a ponerle los pies Que me gustan a mí Tenemos plata Tenemos No sobra ¿No podemos cambiar las patas? No, le podemos poner brazos Cachosos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Repetar él Acá No, no No, no No se le pido No, no No, no No, no No, no No, no y las hay que lindon con el parácter la pelita un gatito tengo una boca nueva, perfecto esta es una nariz que lindo esperala no tengo otra nariz esta una clase de gaticornio reptar gaticornio perfecto cambiamos a este ay que lindo gaticornio que feo que es bueno yo no tengo nada con los gatos ni nada con raper pero uy que pasa ay lo give a fuck no no chau 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 pero donde van dígame oh murió oh no este es mi amigo seguramente bueno como vemos tengo una mandillo geante y unos ojos hermosamente grandes eh tu especie está emigrando a uno unido siglos para encontrar pareja y apoderarte de una nueva base base eh es re militar esto oh que tierno unas re patas tiene unas re manotas no nivel 1 bueno mucho mejoramos esto creo que le había puesto un puño algo así si 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 pero vos podes ser mi amigo no? vos podes ser mi amigo no canto uno bueno si si somos amigos no este no salta eh este llama eh cual es este? este supongo que negro amigo y este boludín este boludín vamos con la super pandilla de boludines 29 de vida me van a cagar acá hay una especie donde dicen ay ay madafaka madafaka que cosa es esto? por dios chorlo chorlo crestado que asco te va a matar ya esta es un asco esta mierda uy no viene la panilla no 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 lo bajamos lo bajamos lo bajamos lo bajamos bajamos al alfa dale matalo hasta este no bueno va muy bien no esta el corno este como eh zoom esta 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 esa muy bien bueno como coman 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 inson felices este es el festín por matar a los chorro crestado chorro que asco de nombre por dios digamos este cuánto? dos más? ya esta Matamos al pibe después Dale, dale al pendejito Pendejito, pendejito, pendejito Pendejito, pendejito Dale Dale, nosotros somos maquiavélicos Uh, se fue, bueno ¿Qué nos quedamos? Dale, dale forro Subí Dale Que atrapado, vamos por allá Oh, que macana Cagada por Dios Las patitas, mira Ya se llenan de Uh, ¿y este qué hace acá? Que feo que sos, boludo Aspisano Vamos, dale Feo, feo, boludo Está, muy bien, boludín, eh A ver, este, este es el más grande Es boludín Este es Negriamigo, ¿no? Supongo Y vamos, vamos a mejorar la vida Vamos a comer poquito Carne podrida No entiendo la parte de las De las moscas, ¿no? Porque total la comida la podés comer igual ¿Listo? ¿Qué carajo es esto? Qué asco, qué es ¿Y si esperamos acá? Digo nomás, a ver qué pasa Bueno, creo que no pasa nada ¿Esto nos lo matamos ya? Ah, no, faltó uno Uh, le redimos Con todo Ya está, lo bajamos Lo bajamos No, no, no Toma Está Bueno, vamos a nuestro nido Vamos por el caminito Este, que supongo es un camino, ¿no? Este es el camino Es que está el alfa burbujero Que es feo como la mierda Aunque es bastante... ¿Por qué hace ruido de burro? Porque tiene... Uh, uh, arco-locha Pero me gusta Son ruidosos Son más grandes que yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre Corre Ah, no, para el otro lado, bludo Acá, estos Sin brazos Ah, qué tierno ¿Cómo vale este? ¿Qué? Le pegó en el aire, ¿no? Cualquiera Cualquiera No es un marito De igual yo tengo unas tres patas Como brillo, ¿no? Mirá, la piel Uh, tomen Le dimos por todos lados Como A la prima de Reptar La redimos Ah, mentira Bueno, falta uno más Le damos, le damos Vale, vale, pégale Ya está, lo bajábamos Son más fácil que Polonia, brud Todo más fácil que Polonia Dale Forro Está por aquí Vamos a comer un poquito Porque se te muere, licho Si no le da a comer, ¿viste? Como Comer, dale No sé Che, que Creo que tenía la carita Por eso es todo Creo que tenía un mordisco mío Yo qué sé Ah, mancae ni nada, ¿no? Bueno No me juzguen Porque yo suelo Tardar un montonazo en encontrar el nido De vuelta ¿No? Puedo contarles algo, ¿no? Si encuentran Otro nido Que no sea de ustedes Yo qué sé Un nido de otra De otra parte De tu misma especie Vos podés ir entreír a ellos Porque tu especie Cuando se emigra Podés Se separa Y van a un lugar distinto Y el que te muestra el juego Es el que vas a ir Pero podés tener la decisión Como es un juego Que Vos podés tener tus decisiones Y eso Va a cambiar el futuro De tu especie Triclope Triclople Pero tiene Dos ojos Y son bastante Debiluchos En comparación Que yo Tiene 25 ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder? ¿Quién es el líder? Este es el líder Estos son los sus líderes Bueno Se divide Y entonces Puedes decidir A dónde ir Puedes decidir Entre ir a uno Que está Más cerca de la playa Porque siempre conviene Estar más cerca de la playa Porque en el futuro En el estado de interior Tienes que pescar peces También Para sobrevivir Aparte De Otras cosas Como Si no Arribirlo Tienes que matar Cuidado Tienes que Tienes que Recular fruta Recolectar fruta O si no Si es carnívoro Podés Tienes que matar Bichos Y pescar Igual si no Arriblo Podés pescar Pescar algo raro Uy me muero Me muero Me muero Me muero Corre boludo Corre Corre Yo soy el único que me muero Los demás están tan re bien Igual este lugar está re lindo ¿Sono en algo? No puedo comer nada Al que le den esto Negri amigo Y Lo echamos y le damos Del otro lado Le damos a golpear a mi No están golpeando a mi ¿Verdad? Sí, muy 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 Y ganamos Ya está Bueno Bueno Como le estaba hablando Antes de casi morirme Bueno En el estado de tribal Podés pescar Si sos carnívoro Pescas peces Y si no Podés pescar Plantas Cosa rara que No entiende En el juego Y conviene mucho Estar cerca de la playa No solo en el estado de tribal Sino en el estado de civilización Porque tienes barcos Apenas empezás Podés tener un barco Se ve que vieron la masacre De los tríclopes Pero Estos tienen veneno Son como Hermitaños ¿No? Muy interesante ¿Qué pasa? ¿Por qué? Uh Aplico mafia Aplico mafia ¿Qué es eso? ¿Una nada de explosión? ¡Ah! Un pedazo de meteorito gigante Que cae Encima Con la lentitud Que cae ¡No! Alta explosión No Ah mira Como corre Como mina ¿Qué es esto? Un centuro Cristalado Bueno Podemos llegar a casa Pero Como ya le dije Yo se lo tardan Como tres años Estos no me gustan Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Por eso está bueno Seguir el camino Porque podés ir a otro lugar Igual creo que Emigra varias veces La Tu Tu bicho Bueno Como todavía no Llegamos a casa Podemos dejarla acá Y Ya está Verán la última Uh Bueno Lo dejamos acá Con Negri amigo Y Y boludín Así que Espero que les haya gustado el video Que den like Y favoritos Y que Lo compartan Ya que Nuestro amigo Creo que lo necesita demasiado Está bastante confiado Pero Contra esos Bueno Chao Que les vaya bien Chau